¿Cuál fue el procedimiento que realizaron el día de hoy? Bueno, en resguardo de la marcha que hicieron hoy un grupo de estudiantes, desde lo que fue Ciudadanesco hasta el Liceo Gustavo Herrera. Se desarrolló sin ningún tipo de problema, le brindamos toda la protección, la seguridad necesaria, salvo un grupo que pretendió cerrar al distribuidor Prado del Este, mientras un grupo de personas estaba regresando a sus casas, se encontró con nosotros, y bueno, en una acción, lanzaron, nos atacaron con botellas, algún tipo de cohetones, pero luego huyeron hacia el barrio El Guire, y dentro de lo que fue el mismo barrio, procedieron a identificarlo y a entregarlo a los funcionarios de la Guardia Nacional. Y hacemos un llamado a los padres, dentro de los 18 detenidos que tenemos, hay seis personas que son, seis muchachos que son menores. ¿Cuáles son el tipo de armas que están utilizando ellos para arremeter contra los efectivos de seguridad? A ver si me explica aquí rapidito, pero... Bueno, estos morteros causan un daño importante, ¿no?, a nuestros efectivos. Uno de nuestros efectivos, uno de nuestros guardias nacionales, está herido en el hospital militar por un impacto de uno de estos morteros en la columna. Hemos incautado un lote de bombas molotov y un lote importante de cohetones. Estos cohetones, por supuesto, al impactar a nuestros efectivos, causan un daño, quemaduras importantes. Aquí mismo, donde nos encontramos, que quemaron el módulo, este módulo de la Policía Nacional, lo quemó un grupo de estos violentos, y a que hirieron de bala a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. O sea, nosotros nos encontramos desde algunos de los que ellos llaman estas protestas, pero es que estas protestas son violentas. Hay un detallazo que a mí me gusta, por lo menos acá. Esto es un escudo casero, les imagino que este modelo lo traen de Ucrania, pero tienen más de 60 días diciendo que son estudiantes, y esto tiene aquí un moral, un moral de niña. ¿Qué mensaje le están dando a los chamos que de verdad quieren ir al colegio y que ven estos implementos pegados a él? Yo pienso que estos son medidas desesperadas. Esto lo han hecho con antelación, y muchos de ellos, por supuesto, se encubren en lo que es la actividad de los estudiantes. Los que hoy hemos aprendido, en su gran mayoría de los 18, menos 12, no se corresponden a ser estudiantes. Este es el módulo del distribuidor Santa Fe, módulo de auxilio vial. Píllate aquí, mango. Las molotovs que nos explotaron, y además, bueno, como calcinaron aquí todo lo que en su momento dio funcionar para ayudar a aquellos conductores que, bueno, se quedaran varados en medio del camino. Por eso es que la Guardia Nacional de la Policía Nacional Bolivariana se mantiene trabajando en la calle, y además la denuncia del pueblo activo contra el terrorismo, contra las acciones vandálicas. Mientras hay chamos que están estudiando, mientras hay chamos que están jugando futbolito, en paquete de pillas, mango, pónchalos allá, pónchalos aquí. Perdedores como esos que están allá, acompañados de la mamá, son los que se mantienen impidiendo el tranquilo desarrollo de las actividades. Ahí está con la mamá. Qué bueno es el zoom de la cámara. Ahí subo, ahí subo, pa.